El alcalde de Benidorm Agustín Navarro se ha comprometido a activar un plan laboral para los alumnos del Tapis en la visita que el primer edil ha realizado al centro y en la que se hizo entrega de la grabación del estreno de su cortometraje Jaume I una historia diferente. Todos los alumnos y alumnas del Tapis recibieron de manos del alcalde un DVD con las mejores imágenes del corto que fue ganador en el festival de Valdepeñas y que se ha distribuido por todos los colegios de la comunidad valenciana para dar a conocer la historia de Jaume I. Durante el acto de entrega los alumnos agradecieron al alcalde las ayudas prestadas al centro a tiempo que aprovecharon para reivindicar su preparación para la inserción en el mercado laboral.